No llevarse ningún tipo de material vegetal ni animal y pues cuidar de este espacio que es distinto. Mira, este hijito va a sembrar la neumatica que la tengo en el balcón, listo, está bien, listo. Entonces vamos a seguir un poquito caminando, ¿qué? Vale. En todo caso los espero a ustedes en Nuevo Trochas Respira Profundo, programa que realiza el área metropolitana con Telemedellín. Y vamos a hacer una cosa en un próximo programa, vamos a dejar las bicicletas parqueadas por acá, no somos ustedes, y nos vamos a ir caminando hasta arriba, hasta la reserva, yo creo que sería muy bueno, ¿no? Ah, sí. Esas cuatro opciones, encontrar unos animales silvestres, ah, los osos, yo creo que es para otro programa que vamos a hacer, entonces en Trochas Respira Profundo los espero, Facebook, nuestro Twitter, Trochas TV, y vení a acompañarme hasta allí entonces para que sigamos hablando. Muchachos, muchas gracias por acompañarme y nos vamos a ver en otra próxima trocha. Ah, pero muy bacano. ¿Y qué? ¿Ya cocinan algo? Eh, pues ya si quieren mandan a hacer su alimentación o allí abajo también hay un restaurante en donde lo empacan y no es radiado. ¿Sí? El promotor que andan. Sí. Bacanísimo, entonces. Te hemos trabajado allá todos los días. ¿Y dónde vives? En la clara. ¿Ah, ves en la clara y tengo que asumir todos los días hasta allá caminando? Eh, no todos los días, igual nosotros manejamos el trabajo, administramos el trabajo. Hay un hospital de campo que está pues permanente, ¿verdad? Respira tu área, siente tu área. No importa la edad que tengas, este programa es para todos. Ya viene, la más. El más mazo, el más nerd, la más mami y la gay, todos hacen parte del mundo de ya y de él. Las que brindan, los que cantan, las que bailan, los que estudian. Lo que hacen, lo que piensan, lo que sientes de tu cole. Hola. También el profe, el lector, las borristas, los deportistas, todos los que están cuando toman mi lista están acá. Están acá. En la más educada. Eso es lo mejor. En la más educada. El más mazo, el más nerd, la más mami y la gay, todos hacen parte del mundo de ya y de él. Hola chicos, bienvenidos a la más. Hoy aquí en un miércoles de puertas abiertas. Hoy en nuestro canal Parque, aguantando un poco de frío, pero no importa. Con todo el ánimo para que sea un programa muy chévere y ponerle calor al día de hoy. ¿Qué más Regi, cómo estás? No, pues realmente con mucho calor el día de hoy. Un día muy caluroso. Yo no sé la verdad qué está pasando. Todos los días que llueve me estoy mojando. Yo no sé qué quiere decir eso en mi vida. De más que eso es súper callejero, entonces. Desde el sábado. No sé, no sé, no sé. Pero la verdad no ha sido por estar callejando, pues como dicen las mamás, sino pues por estar trabajando por el canal, obviamente. Y hoy estamos acá, como tú ya lo dijiste, en nuestro canal Parque. Hoy miércoles de puertas abiertas. Un día muy bacano. Igual pues, así llueva, truene o relampaguee. Estamos llenos de todas las personas que vienen aquí a darnos su calor, a conocer la sede. A pasar bien bueno, a preguntarnos lo que quieran, a saludar a Nati. Algunos pues a cantarle canciones a Nati, canciones de amor. Y nosotros les queremos contar a todos ustedes que si quedaron muy antojados de venir el día de hoy. Que inclusive recuerden que pueden venir ahorita a las 7 y 30. Que se pueden ver una película de nuestro ciclo de divas. Que la película de hoy es excelente. Es excelente. Excelente y se reúnen, pero la pueden perder. Sí, es de Alfred Hitchcock, Vértigo. Y Rey es muy, muy amante del cine. Entonces, si Rey lo dices, ¿por qué? Bueno. Va a estar muy buena. No, pues porque a mí también me gusta pues piraña y eso. Pero, pero esta de hoy sí es muy buena, en serio. Alfred Hitchcock, un maestro del cine en el ciclo de divas con Vértigo. O sea que aquí los estamos esperando. Recuerden que el domingo también pueden venir porque nosotros aquí tenemos la sede abierta para que ustedes vengan, hagan deporte, hagan yoga, stretching, clase de baile, etcétera, etcétera. Yo no sé. Ese stretching suena como más duro, ¿no? Si yoga es complicado, ese stretching como que le traquea a uno todo. Pero bueno, vengan y pasen aquí una tarde agradable y una mañana agradable. Pero, ojo, ojo Nati. ¿A ti te gustaría venir el próximo miércoles aquí a la sede? Me gustaría, claro. ¿Cierto? Sí, todos los miércoles me gusta venir. A mí también me encanta, me fascina, pero este próximo miércoles no, porque es miércoles santo, entonces pues tenemos que rezar, ¿cierto? Entonces no vamos a tener nuestra sede de puertas abiertas, pero después de que pase la Semana Santa, otra vez volvemos. Volvemos. Exacto, exacto. Hay más invitaciones. Sí, Regi, más invitaciones y es porque mañana, para que mañana se vayan a juninear con nosotros. La más se toma junín, además de tomarse los colegios y esa es la invitación. La más se toma junín, además de tomarse los colegios y esa es la invitación. Ahí veíamos un junín renovado y es porque mañana se entregan las nuevas adecuaciones que entrega la Alcaldía de Medellín. Así que ya saben, Telemedellín se va a tomar junín todos los programas de La Franja de la Tarde para que nos acompañen. Y la más se toma junín para que todos los chicos de los colegios y todo el que nos esté viendo nos acompañe el día de mañana. Y usted, desde ya, desde hoy, desde este mismo instante que le voy a decir, se puede tomar junín por medio de las redes sociales. ¿Cómo así? Cuando yo estaba más chiquito, que mi abuelo Gabriel Casas todavía vivía, él me contaba que cuando él quería, pues digamos, conquistar alguna chica y mostrarle pues lo más chévere de la ciudad, se la llevaba junín, claro, y se tomaban fotos, le tomaban fotos a junín, entonces todas estas fotos que yo sé que en las casas están de los abuelos, de los papás, etc., las pueden montar a nuestras redes sociales, las redes sociales de Telemedellín, que es nuestro Twitter, arroba Telemedellín, o nuestro perfil de Facebook, Telemedellín. Entonces ustedes ahí montan las fotos y nosotros en el noticiero las vamos a ir mostrando, mañana también, entonces aprovechen. Y qué bueno que pongan en la foto, pues como la historia, mira, esta foto la tomó mi abuelo mientras le cogió la mano a mi abuela por primera vez en la historia y gracias a eso nació mi papá y después nací yo, etc. Todo eso lo pueden poner. Entonces me parece que ustedes, si tienen esas fotos, no se las guarden, no se las guarden, compartanlas. Entonces nosotros queremos ver a Junín desde por allá, desde que Junín estaba por allá, cuando yo ni siquiera existía, cuando ese niño se ponía pantalones corticos, cuando era menor de edad, hasta que ya, hasta hoy, hoy, hoy. Entonces para que hagamos una comparación bien bacana. Bueno, Regi, y después de tantas invitaciones, porque hoy tuvimos muchas, llega la hora de presentar un nuevo colegio, un nuevo cole en la MAS y tenemos a la institución educativa José Acevedo de Gómez. ¿Vos que sabes de esa institución? ¿La conoces? Hombre, claro que sí, claro que sí. La conozco muy bien, la conozco tan bien, tan bien, tan bien. Yo quiero que ustedes la conozcan, que ustedes se apropien de ella, conozcan a algunos de sus estudiantes, conozcan algunas de sus historias y obviamente pasen muy bueno con nosotros, porque hoy en la MAS va a estar tu colegio. Tu colegio en la MAS, el día de hoy, aquí es de la nueva sede, de nuestro canal Parque. No importa la lluvia, no importa nada, aquí estamos con ustedes, como siempre. Recuerden que este miércoles es de tu colegio en la MAS. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos entonces. Hoy vamos a hablar de la maternidad de las gallinas. El que lo entendió, lo entendió. Maríííííííííio. ¡Ay yo ahí, quilla! ¡Vos te bailas, coche! Ser nacional e internacional, porque algo realmente grande es sólo para los que se atreven. Periódico El Mundo. ¡Están tus manos! Periódico El Mundo. Pídele al rector que inscriba tu institución educativa en www.medellin.edu.co y tu colegio puede ser el ganador de un aula digital. ¡Anímate! Porque el buen manejo de los servicios públicos también depende de nosotros en nuestros colegios. Tu periódico El Mundo te trae de lunes a viernes seis campañas coleccionables durante doce semanas para que te diviertas y aprendas con toda tu familia. Lunes, Roseres de mi Tierra. Martes, Armando Colombia. Miércoles, Herbario de mi Tierra. Jueves, todos somos historia y todos somos Colombia. Viernes, camino a la educación superior. Adquiérelo en tu punto de venta más cercano por sólo 1,200 pesos. Periódico El Mundo. ¡Están tus manos! A ver, derechos de grado, listos. Tesis aprobada, créditos completos, ahora sí, lista para graduarme. Ojo, ahora para graduarte también necesitas saber pro. ¿Cómo? Sí, ahora la prueba. ICFES Saber Pro, antes conocida como el CAES, es prerequisito para graduarse de todos los programas de educación superior. Paga antes del 4 de abril y regístrate antes del 5 de abril en www.icfesinteractivo.gov.co. ICFES, mejor saber. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. Yo le digo a la gente es que si uno tiene los sueños hay que agregarlos a lograrlos y hacerlos realidad en lo que sea. Y nos encontramos de pronto a un chinito en una bicicleta. Y uno se pone a hablar con él y resulta que el hombre lleva dos años pedaleando y que el sueño de él era recorrer el mundo en lo que fuera. Y él decidió que fuera una bicicleta. Entonces, hombre, uno se siente hasta mal cuando uno va en una motocicleta de estas porque uno dice Nosotros que creemos que somos unos berracos andando en moto, es que este man es el campeón. ¿Qué estás viendo? La más. El más nerd, la más mami y aquel, todos hacen parte del mundo de ella y de él. Las que brincan, las que cantan, las que bailan, las que estudian. Lo que hacen, lo que piensas, lo que sí. Mi colegio en la más, hoy en un miércoles de puertas abiertas. Nos va a acompañar la institución educativa José Acevedo y Gómez. Bueno, yo estoy bendita ante los hombres. Uy, uy, uy. Muchachos, no sé. Nos va a tocar aquí pelear entre todos. Mentiras, mentiras. Conozcamos a nuestros compañeros. Bueno, vamos a ver si nuestro salón está completo. Vamos a ver si vino Sneijder y Sasa Pérez. Yo. Presente vino. Muy bien. Vilan Vasco Villa. Yo. Santiago Uribe. Y Daniel Molina. Todos vinieron. Muy bien. Institución educativa José Acevedo y Gómez. ¿Ustedes qué es lo que más les gusta del colegio, muchachos? ¿Qué es lo que ustedes más disfrutan de su colegio? Pero no todos al mismo tiempo, por favor. No mentiras, dale, hágale. La autonomía que tenemos, que pues es un valor de nuestra institución, la ciencia y la solidaridad. Muy bien. También nos gusta mucho la inclusión. Pues allá nos rechazamos a nadie, a todos los incluimos. Y que nos colaboramos mutuamente todos para avanzar y ser cada vez mejor. Ok. Ok. Que. La risa, la felicidad, la alegría. No, no. Sí, como decía el compañero, que no nos rechazamos a nadie. Y que si alguno, pues, rechazan en otro colegio, allá en la institución, lo reciben para cada vez mejorar a esa persona. Muy bien. Y bueno, pues, a mí me gusta mucho la institución, como la igualdad que se maneja. Que se maneja como, puede haber un diálogo entre el profesor hasta el rector y en los estudiantes. Como, no hay como esa cosa de que el alto y uno es como ahí lo poquito, sino que lo dejan a uno interactuar con ellos. Igual a igual. Sí, eso. Muy bien. Bueno, chicos, ¿y ustedes de qué grado son? Bueno, yo soy del grado 11 y de décimo. Décimo y once. Décimo y once. Décimo y once tenemos acá. Yo, pues, tuve la oportunidad de conocer a algunos de ustedes. Yo, por decir, sé que a él le gusta rapear. Ah, o sea, que más adelantico tiene que hacer un rap. Ahorita hay que rapear, hermano. Obvio. Oiga, rapear, no trapear, que yo es que esto está muy mojado. Rapear, listo. Y también sé otra cosa. ¿Qué sabes? Que nos acompaña el Contralor. Ah, sí. Rapero y Contralor. Contralor, rapero. A ver, María. Esa plata que tienes ahí, no necesitas. Bien, bien. Esa es la plata de mi institución y mis casitas. ¿Cómo vamos ahí? Bien. Bien. Ahorita hacemos una batalla de gallos, pues. Listo. Muy bien. Bueno, chicos, ¿y ustedes saben? A ver, yo les voy a hacer un examen pequeñito acá. ¿Quién es José Acevedo y Gómez? ¿O quién fue José Acevedo y Gómez? ¿Qué ayudó a la independencia? ¿Qué ayudó a la independencia? No, lo que ayudó a la independencia. ¿A cuál independencia? De Colombia. De Colombia. ¿En qué año? Sí. El 810. ¿Dónde vivía? Dirección exacta. Yo fui en esos días, pero no me acuerdo. Bueno, no, pero no los vas a acorchar. ¿No? Yo me vine preparada y en nuestro mapa mundi tengo el dato de quién es José Acevedo y Gómez. Me lo busco por acá. Rueda, rueda, rueda. Bueno, José Acevedo y Gómez, ¿quién fue? Fue un prócer de la independencia de Colombia, nacido en Charalá, Santander en 1773, muerto en el territorio de los Andaquíes en el actual departamento de Caquetá en mayo de 1817. Es conocido como el Tudón del Pueblo tras los hechos del 20 de julio de 1810. Su carrera comenzó como comerciante, mientras a su vez obtenía una formación en leyes y filosofía como autodidacta. Escaló varias posiciones políticas hasta llegar a ser regidor perpetuo del Cabildo de Santa Fe de 1808. Y desde 1809 empezó a interesarse por organizar reuniones junto a otros intelectuales y dirigentes de la ciudad que culminaron con el rito de independencia el 20 de julio de 1810. Donde las revoltas callejeras empezaron y se podían tornar caóticas e ineficaces, los líderes populares proclamaron a Acevedo su tribuno, tratando de aprovechar su excelente oratoria y él dirigió a la multitud concentrada en la plaza central de la ciudad, un discurso que avivó la necesidad de aprovechar el momento para organizarse como gobierno autónomo. José Acevedo y Gómez, ¿les quedó claro quién es? Bien, independencia 1810, ¿estaban preparados? Estaban preparados. Ahora yo quiero que ustedes nos cuenden, ya sabemos que aquí está el Contralor, pero a mí me gustaría saber ustedes para qué se consideran buenos en la institución educativa. Aquí yo soy bueno para la actuación, yo soy bueno para cantar, yo soy bueno para rapear, yo soy bueno para qué, ¿en qué se destacan ustedes? Contame vos. En ayudar a los profesores que nos necesitan, a los estudiantes que nos necesitan también. Ok, en ayudar, en ayudar a vos. Pues yo creo que mi mejor desempeño es también colaborando con los compañeros en lo que más lo necesiten. Si ellos tienen alguna dificultad, me pueden pedir ayuda que con mucho gusto les pueda colaborar. Ok, muy bien. Yo considero que soy bueno, que desempeñando pues ahí como tratando de desempeñarme bien en mi labor como Contralor cada día, tratando de ser mejor, de estar como pendiente de que todo se vaya marchando bien, de cantar. Ah, muy bien. Ok, Mohamed me dice que canto muy maluco, pero bueno. Y ahí estudiando también me considero bueno. Ok. ¿Y vos? Yo me considero bueno relacionándome con toda la comunidad educativa. Ah, con todo, desde chica. Ah, ok. Actuando creo que no me da pena pues. Y me gusta como ser vocero en cosas del colegio y de todo. ¿Ahorita nos puedes actuar algo? De pronto. Ah, de pronto no. Sí. Listo. Claro que sí. Actuación y rap los esperan. Exactamente. Bueno, la institución está ubicada en dónde? Cuéntenos, ¿dónde está ubicada la institución? Un poquito más adentro de la avenida Guayabal. Un poquito más adentro. ¿Por dónde era? Cocórico. Cocórico, sí. Está ubicada en la comuna 15. Sí. En el sector de Guayabal. En el barrio específicamente de San Rafael. Muy cerca conmigo del compañero de la avenida Guayabal y de Campos de Paz. Ahí detrásito de Campos de Paz, más o menos. Ahí vemos imágenes de la institución. Exactamente. Y bueno, ya sabemos dónde está ubicada, pero quiero saber cuál es el lugar que más les gusta la institución. Pero luego estoy diciendo, yo me la quisiera pasar ahí todo el tiempo. Digan la verdad. Se ríen. En la tienda. Cuando yo estuve a vací era en la tienda. En el patio, en el patio. Ahí es donde estamos viendo en este momento. En el descanso. Esos murales son muy bacanos. ¿Quiénes hicieron esos murales? Todos los... Todo el que quería pintar algo lo hacía. De la institución. Ok, muy bacanos. Inclusive me llamó la atención que había Andrés Caicedo pintado. ¿Quién lo pintó? No saben. ¿Puedo usar de arte yo creo? Sí. Ah, ok. Aquí estamos viendo entonces un poco de la cancha. El sitio que más les gusta a ustedes, aparte de la cancha, el palo. ¿El palo? Claro. ¿Qué tiene ese palo? Ahí es donde nos hace un mal. El descanso es como el parchecito. El palo. O sea, que ustedes son del parche del palo. Yo sí. Ah, bueno. Bueno, son de los del palo. Sí. O más o menos así. Los del palo. Esta es la sala de computadores. Sala Medellín Digital. ¿Cómo les ha ido con la sala? Bien. Bien. Sí. Excelente. Bueno, aquí inclusive cuando yo entré, estaba el profesor como cuidaban, limpiando los computadores. Pues se nota que tienen un cuidado muy adecuado. Y que ustedes cuidan bien la sala pues porque los computadores estaban en perfectas condiciones. Este es un salón de clases. Uno de los muchos. Más o menos, ¿cuántos salones hay? Por ahí. Hay dos bloques y cada piso tienen tres y tres salones más o menos, ¿cierto? Y son tres pisos y dos bloques. Ok. Por ahí. Ok. Hacemos la matemática ahorita. Hay 20 salones. Eso, listo. Ok, ya. Así me parece mejor. Yo creo que ustedes, muchachos, tienen muchos talentos por mostrar. A ustedes les gusta ayudar. Ayudar, me dijeron. Pero a ustedes les gusta actuar. Sí. ¿Por qué no actúas un poquito? ¿Qué actú? No sé. Romero. Que Hamlet. Romero y Julieta con Nati. Mentira. Reír, reír, te quiero poder hacer a mí de todo. Y entonces, no. Claro. ¿Por qué no? ¿Y por qué nunca más viste una actuacióncita tuya? Yo le actúo cuando. Lo que pasa es que Romero y Julieta, si somos él y yo, no se puede. Entonces, por eso no han visto mi actuación. Listo, perfecto. ¿Qué querés actuar? Mentira, es una que tengas preparada. No, preparada o nada. ¿Necesita la ayuda de quién? O algo que te guste. ¿Mía? No, de Nati. Ustedes pongan tema y ahí miramos cómo nos va. Ahora, espérese, yo voy a pensar un tema bien bacano, se lo voy a decir ahorita. Pero vamos a conocer a varios de sus compañeros, porque la idea es esa, ¿cierto? Aunque pues yo creo que ustedes los conocen más que nadie, porque cuando yo fui vi que eran muy unidos. Eran un colegio muy unido. Entonces, de más que conocen a este compañero que vamos a mostrar a continuación, que es el personero y es el más de la institución educativa José Acevedo y Gómez. Mi nombre es Alexis Holguín, soy el más porque soy el personero del APC José Acevedo y Gómez. Como yo quise ser personero, porque me parece muy importante defender los derechos y derechos de los estudiantes. Somos una parte fundamental de nuestra comunidad. Somos, prácticamente, del futuro. Lo que vamos a hacer dentro de unos años. Yo pienso que los estudiantes votaron por mí porque dieron en mí una persona responsable y que se iba a hacer valer sus derechos. Porque es importante que haya una presencia joven en el gobierno para que así se entere de sí mismo y para que le puedan dar a conocer lo que es el gobierno a los estudiantes. Entonces, lo que yo les aconsejo sería que cumplan lo que prometieron sí o no y que hagan valer realmente ese puesto, que eso no es cualquier cosa. Él, el más de la institución educativa José Acevedo y Gómez y ahora también tenemos aún más en la actuación. Entonces, vamos a hacer como esos programas de improvisación, como una acción impo. ¿Listo? Entonces, adelante aquí al frente. ¿Necesitas que te ayude, que te ayude Nati? No sé cómo quiere. Bueno, entonces te vas a voltear para allá para que quedes de frente a la cámara. Y ahora vamos a hacer una actuación como si estuvieras enojado. Enojado, mirando a esa cámara, enojado, sí. ¿Enojado con Regino porque...? Enojado conmigo porque te robé a tu novia. Listo, yo voy a estar aquí sentado con él, enamorado. Sí, sí, está muy feliz, se enamoró. ¿Qué me va a pasar? 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 ¿Vos qué piensas de la bien? ¿Pero por qué? ¿Por qué estás mirando para allá? No sé, veo que mirara para allá. Pero yo estoy acá. Ya voy, pues, ya voy. ¿Ves que me estoy preparando psicológicamente? Ah, bueno, ¿estás ensayando lo que me vas a decir? Sí, sí. Listo, listo. Entonces, yo quiero que... Estoy aquí, Laura. Hola, ¿qué más? ¿Qué más? Hola, ¿qué más? Bien. ¿Cómo están? Bien, hermano, bien. Hola. ¿Ustedes qué, pues, qué hacen ahí? No, la verdad es que somos novios, hermano. Eh, pero ¿cómo ha sido? ¿No estás bien conmigo? ¿No eres mi parcero? Dios, hermano, pero cuando el amor llega, el amor llega. No, pero tiene que respetar. Porque usted estaba bien conmigo, usted sentía como una buena amistad por mí. Me extraña que seas así. Hay que respetar, hermano. Hermano, pero es que, enténdelo. Ese día, en la fiesta de reggaetón, tuvimos unas miradas que no pudimos controlar. Y ahora somos novios. Yo no quería que pasara esto, hermano. No quería. Pero pasó. ¿Y tú? No, es que, no, pues, qué pena. Pero sí, es que yo bailaba demasiado bien. Y, pues, en la fiesta como que nos entendimos. Y, pues, de verdad, yo lo, desde que yo lo iba bailando reggaetón, yo quedé flechada. O sea, yo no, no pude resistir. Pues, en serio, que estoy mal. En serio, todo lo que me dijiste que me amabas, que era incondicional conmigo, y que me trates así ahora, y con un amigo que yo estimada tanto. En serio, ¿qué? ¿Podemos seguir siendo amigos? No, eso no se puede. Por favor. No, no soy capaz. No soy capaz con personas falsas. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así queda? ¿Cómo así queda? Pues, la verdad, te considera... No, no, no. Te considera muy bueno, amigo. Pero no, no. No vamos a pelear, por favor. No por mí. No vamos a pelear. No vamos a pelear nunca. Porque... ¡Hey! Porque no. Porque, Manu, disculpenme. Y además... Como todo hombre, le digo que me disculpen. Los golpes nunca son la solución. Y no vamos a pelear, ¿por qué? Porque yo ya tengo otro. ¿Qué? ¡No! O sea, hermano, se quedó... Tengo otro. Está en la línea. Hola. Ah, bueno. Hola, Juan David. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Juan David, ¿cómo te pareció esta obra? Ah, bien. ¿Actúa bien? Bien, sí. Juan David, ¿dónde estás estudiando? Ah, en la JOS. En la JOS. O sea, que conoces a los chicos que están acá acompañándonos. Sí. Con a Neider y a Adilán. Bueno, y les querés mandar un saludo, me imagino. Ah, claro. A Adilán, que es María, que es el mejor contralor que ha tenido el colegio. Y a Neider, que ¿cómo es que nos vamos a dejar volar hoy, hombre? ¿Volar en qué? A ver, contame. En el torneo de fútbol. ¡Ay! ¿Tú te vieron? ¿Cómo quedó el partido? ¿Cómo les fue? Cuéntame en el chisme. Bueno, ¿qué a mí? Es que 7-0. ¡Ay, Dios mío! No hay equipo. ¿Voladas, voladas? 7-0, no, pero pues... Yo creo que el problema es la defensa, pues. ¿Cuál es el próximo terreno? Más o menos. Para el próximo pueden llamar a Regi, Regi. Sí, yo al menos le estapo a esa arquería, pues del todo. Pero no, no, no importa. Lo importante es participar y jugar y hacer deporte. Ah, sí, claro. Esa es la intención. ¿Cómo se llama al equipo de fútbol? El Bosque, una mana de troncos. Con razones 7-0. Se cumplió, se cumplió. Hermano, no, gracias por llamarnos, hombre. Qué bien que llamés, que saludés a tus amigos del colegio. Para eso están ellos acá. Para que los saludés. Ah, listo, ya los saludé. Y también, ¿qué falta ahí el ogro, el personero? El ogro. El ogro. Pero bueno, ahorita lo vimos entonces en una nota. Y antes de que te vas, decimos, ¿sabes qué es lo que más te gusta del colegio? Todo, todo lo del colegio es bueno. Pero lo mejor, una sola cosita. Que todos somos muy unidos. Y se nota eso bastante. Y participamos mucho en las actividades que hacen en el colegio. Ah, no, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por llamarme, hermano. Gracias a ustedes por recibir mi llamada. Chao, Juan. Chao. Chao, que estés bien. 7-0. Bueno, casos si han visto, Colombia una vez perdió 9-0 también. Ustedes perdió con unos boletos. Un bolsito menos. Sí, pero ahora resulta que hay alguien que seguir preparando para randear. ¿Cierto? Dylan. De una. De una. Vamos a hacer una cosa. Vaya preparando ahí entonces lo que va a rapear, lo que va a cantar. Demuéstale a su mamá que usted canta muy lindo. Talita nos dijo que la mamá le decía que no. Me decía que es que no, mi hijo, usted es bueno para bailar, pero para cantar, no, 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 no siga cantando. Ah, o sea que también es bueno para bailar. Y break dance. ¿Y break dance? No, eso sí, no. Claro que sí. Y ustedes lo acompañarían también en un coro. Y a cantar, ellos también cantan. Ah, no, excelente. Entonces, ahorita vamos a ver cómo cantan estos jóvenes amigos que vinieron hoy aquí a estar con nosotros en nuestra nueva sede de Telemedellín de la institución educativa José Acevedo y Gómez. Lo que piensas, lo que sientes de tu cole. También el profe, el rector, las burristas, los deportistas. ¡Oh! No, 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 no. Las lluvias y las inundaciones no se pueden evitar, pero sí podemos evitar que se presenten enfermedades que pueden complicar aún más la situación. Es fácil, siga estas indicaciones. Duerma con toldillos tratados con insecticidas. Utilice camisas de manga larga y pantalones. Use repelente para insectos. Si siente algún síntoma asociado a dengue o malaria, vaya al centro de salud más cercano. Después del aguacero, enfermedades. Tu periódico El Mundo se renueva para ti, con un nuevo tamaño, más cómodo, nuevas secciones que te conectarán con la noticia y estará en tus manos todos los días. Encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Además, ingresa a nuestra página www.elmundo.com, donde encontrarás la mejor información al instante del acontecer nacional e internacional. Porque algo realmente grande es sólo para los que se atreven. Periódico El Mundo Está en tus manos ¡Suscríbete al canal! 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 Cada vez que ves, se ve, tú te ves, él se ve, ella se ve también Personas e historias que construyen la ciudad Tus sueños y momentos, testimonios que contaré El de Medellín, aquí te ves, lo que nos hace querer y compartir nuestra ciudad El de Medellín, aquí te ves, esos instantes que vivimos juntos El de Medellín, aquí te ves El de Medellín, aquí te ves Estás viendo La Mars Hoy marchamos porque las chimeneas de las fábricas del sector Están emanando mucha contaminación Y necesitamos que pongan las chimeneas adecuadas para cada una de esas fábricas Para que no contaminen nuestro ambiente Mi nombre es Maureen Campos, soy de José Acevedo y Gómez Soy en el grado 11B Y estamos luchando por un derecho que tenemos acerca del aire limpio Que nos lo están violando y nos permite estudiar tranquilamente Y concentrarnos en el estudio Esperamos que con esta marcha y con toda la gente de la comunidad y de la institución Logremos mucho más En base del decreto del 79 del año 95 Que tenemos un derecho a un ambiente sano Hola, ¿qué tal? Yo soy Brandon Ateorto del grado 11 de la institución educativa José Acevedo Estamos muy contentos porque hoy por fin después de tanto luchar Pudimos hacer que nos escuchen Para hacer valer nuestro derecho de un medio ambiente sano Mi nombre es Juan David, él es Oscar Dylan Johnny Y vamos a rapear sobre la contaminación Hoy marchamos por un futuro mejor Sí, acabamos con la contaminación Porque quiero tener aire limpio en mi pulmón Y quiero que mi corazón sea feliz con todo lo que soy Por eso esta población nos contaminó Sí, y yo vengo otra vez improvisando acá Para que las fábricas dejen de contaminar El aire que me gusta respirar Respirar, yo respiro y hacemos esta manifestación Porque yo solo y no calienta, sino que quema Sí, ya nos aterra Y quiero tener buena sangre por mis venas Se les acabó la letra Se les acabó la letra Pero sí, ya, ya cierra lo que sea Antes de entrar a rapear Yo quiero que hablemos un poco de lo que pasó Y de lo que estaban hablando ustedes en Pido la Palabra Porque el día que fui al colegio Ustedes estaban en una manifestación pacífica Diciendo que no querían más humo Tengo entendido que vos estás en un proyecto Sobre las chimeneas Cuéntanos qué es lo que pasa Bueno, pues yo desde hace dos años Estoy en el colegio, en el proyecto de ondas Que lo especializamos como en lo de las chimeneas En la contaminación que hay alrededor del colegio Nosotros planteamos Nosotros primero queríamos saber Como, pues, en qué consistía O qué consecuencias nos traía el humo De estas chimeneas a la salud de los estudiantes La comunidad educativa Y el barrio Pues nosotros, nosotros basado en eso Hemos avanzado Y hemos estado con ingenieros ambientales Y nos han dicho Que esa emanación de esos gases Es muy permanente Que no hay como un control Y para eso existen unas reglas establecidas No hay un control Y no tienen como las Hay unas normas De cómo deben ser las chimeneas De la altura que deben tener Con respecto a las casas y todo Y nosotros hemos visto Como que no se ha respetado Entonces La emisión de los gases Es sobre Durante toda la jornada Nos afecta a todos Como vemos que están Como con los ojos irritados Como con ardor en la garganta Y nos han dicho Que si es por eso Entonces nosotros queremos Como Queremos Que nos respeten el derecho A tener un aire limpio Porque estamos estudiando Y es maluco Como hacerlo en esas condiciones Ok El derecho al aire limpio Y que ustedes entonces Puedan estudiar Sin tener pues tanto humo encima Sin el humo De todas estas chimeneas Aquí inclusive entonces Estamos viendo lo que pasó Cuando ustedes estaban En esta manifestación pacífica Que eventualmente Se volvió como una fiesta Una fiesta en la que estaban Ya todos ustedes Confrido Un poco de aire limpio ¿Por qué? No me cuentan un poco De lo que Vieron y de lo que pasó Ese día Pues Ese día La manifestación Salimos del colegio Y llegamos a la otra sede A la de Costa Rica Sí Y cuando llegamos allá Todo estaba convertido En una fiesta Y yo vi que había como unos cantos Que queremos aire puro ¿Quién se inventó todo eso? Los niños estudiantes de grado 11 De 11 y de 11 ¿Y quién fue como el que planeó Pues esta manifestación? El profesor de filosofía ¿Cómo se llama? Don Mario de Río Del Río Y el proyecto de De chimeneas Asesinos Asesinos Chimeneas Asesinos Eso puede ser el nombre De una película Son conscientes de eso Pues una película Eso es que me gusta a mí Yo creo que Esto es bien importante Y que bueno pues que el profesor Tomó la vocería No solo por lo que vimos Ahí de la chimenea Sino porque hubo algo Que me llamó mucho la atención Y fue que hubo mucho espacio Para la convivencia Digamos que Ahí vi como hubo Desde Canciones de reggaetón Desde pop Desde música romántica Hasta un grupo de punk Etcétera Y todos obviamente Por una misma causa Eso es lo que yo le decía ahora pues Que el colegio es muy bueno Porque desde los profesores Hasta los estudiantes Todos nos integramos Y todos nos vemos afectados por eso Y quisimos hacer algo por eso Y lo hicimos Y lograron algo bien importante Porque estoy seguro Que fueron escuchados Porque había muchos medios De comunicación allí Viendo su marcha Bueno y En este miércoles Más en tu cole Nos llama Lili Hola Lili ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te va? Muy bien ¿Y a ti? Bien gracias a Dios Lili ¿Tú estudias? Eh no Yo trabajo Ah Claro Ya desde adulta Sí Yo soy esa alumna De la José Acevedo Gómez Ay que rico Y cuéntanos ¿Qué era lo que más te gustaba En esa etapa del colegio? ¿Qué era lo que decías De la José Acevedo Eso es lo mejor? A ver Lo que más me gustaba Era el compañerismo Había mucho ambiente Como veo que Que ahora No ha cambiado Casi nada En ese estilo pues Que todo sigue igual Eh la diferencia En cuando yo estudiaba Es que yo estudiaba Nocturna Sí Y veo que el colegio Ha cambiado mucho A comparación De cuando yo estudié Pues allá en el 2001 La planta física Está totalmente Moderna Y hay cosas Que cuando yo estudiaba No estaban ¿Como qué tipo De cosas Lili Contanos? Por ejemplo La cafetería Era un kiosquito De postobón Eh la cancha Estaba pues Invadida de construcción Y no teníamos Toda esa amplitud Eh no había Los murales Eh no estaba La parte de la planta Y atrás de tres pisos Tampoco estaba Apenas estaba Como en un proceso ¿Cierto? Sí Entonces Me alegra mucho Porque de verdad Que me encantó Estudiar en esta institución Y espero que la profesora Diana de química Que la recuerdo mucho Ojalá todavía Esté allá Le mando muchas saludos Que los chicos Nos digan ¿Tavía está? Ah bueno Entonces además Que está pendiente Del programa Y recibe tus saludos Lili muchas gracias Por llamarnos Y que bueno ver Como las instituciones Se van transformando A través de los tiempos Para ofrecerle Mejores oportunidades A los estudiantes Yo quisiera decirle Algo a los muchachos Claro Que ojalá Aprovechen esta oportunidad Y quieran mucho La institución Porque de verdad Que vale la pena Muchachos ¿Qué piensan de eso? Ok Muchas gracias Y que de verdad Si queremos bastante A la institución Porque nos ha dado Muchas oportunidades Ok Muy bien Lili gracias por llamarnos Un abrazo Chao Lili Ok Hasta luego Chao Hasta luego Hay que saludar Hay que saludar Personas que hoy Están Aceptando esta invitación Claro que sí Para venir acá A nuestra sede De puertas abiertas A pesar de la lluvia Hoy hay bastante gente En nuestro canal parque Exactamente Tenemos invitados Desde Neiva Un grito A ver si están Desde Neiva Sí No pero Ah no Pues yo estoy diciendo Que hay mucha gente Es que un grito Desde Neiva No hombre Cuando cuente tres Vamos a ver si hay gente Desde Neiva Uno Dos Tres Sí No No me hicieron quedar Súper mal Es que eso está lleno de gente Pero que pasa Neiva no grita No quedó Otra vez Cuando cuente tres Por favor Uno Dos Tres Sí Bueno Pues ahí Mejora un poquito Digamos pues Pero sí Gracias Digamos pues que el frío Los tiene de pronto Apagaditos Pero eso está lleno de gente Es el frío Pero sí Un saludo para todos ellos Bienvenidos por acá Bienvenidas también Y seguimos entonces Hablando con los estudiantes De la institución educativa José Acevedo y Gómez Llegó la hora Sí Ese pido la palabra Lo vimos O sea O esa marcha La vimos rematar con rap Llegó la hora Llegó la hora Entonces Dylan ¿Va a empezar usted? Pero usted también Eso ¿Y como otro bando qué? No, no Los dos Los dos Uno y yo otro Hágale pues Hágalo pues Empieza Hace el invitado Pero se para Yo quiero ver actuación Actitud Ah no ¿Quiénes del baile? Claro Sí, sí ¿Vas a bailar? ¿Y ustedes van a bailar también? Claro ¡Eeeh! Adelante, claro Y ustedes se paran Yo quiero la actitud Ahí en el show Listo, listo Bueno, vamos a ver ¿Y que bailamos un porro o qué? Un porrito No, no, no Yo digo que la música de la más A ver, vamos a ver ¿Cómo bailan? Vamos a ver Yo soy la jueza El día de hoy Claro Bueno, vamos ¿Quiénes van a bailar? No, no Bueno, entonces Acá le empecemos Rappiando Listo La contaminación No queremos Yo Ay no Bueno, otra vez Un nuevo esfuerzo Otra vez Listo Otra vez Nos encontramos en la más Con la institución educativa José Acevedo y Gómez Y ahora llega Dylan A decirme una rima Bueno, yo apenas estoy empezando también No, pues yo estoy empezando hoy Ya Empecé hace dos segundos Sí Bueno Mi nombre es Dylan Y estoy en la más Me gustaría triunfar Y ser capaz De volver las cosas distintas Que este humo se convierta en tinta Y que exprese Lo que mis lágrimas quieren decir Ese frío me está congelando Ya no sé ni qué decir Estoy pensando Que estoy cansado Sin estar cansado Que estoy agotado De respirar este humo Que me está matando Poco a poco Cada instante Un saludo para mi padre Y para mi madre Muy bien Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Sigo yo entonces Ok, ya No, ya Sí, ya Súper bien Ahora Nati Bueno, ahora usted No me sienten socios Que ahora sigue el baile Sigue el baile Pero dejemos que vayan calentando Y todo Estiremos ahí mientras Sí, sí, sí Vayan estirando Porque tenemos una llamada Aló Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Mauren Mauren, ¿qué más? Bien ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, Mauren Muchas gracias Me imagino que tú estudias En la institución educativa José C.B. Estudio con los muchachos ¿Conocen a Mauren? Mauren Les mando muchas saludes Bueno, pero es que siempre dicen A uno siempre le dicen Les mando muchas saludes Pero esas saludes ¿Qué dicen? ¿Qué les queréis decir? Saludes de amistad De que les daría muy bien De que los apoyamos mucho Hola princesa ¿Cómo estás? Hola princesa Ella me dice príncipe Y yo le digo príncipe Eso no lo hizo menos comprometido Pero somos amigos Yo no le digo a rey y príncipe No Somos muy amigos Pero me dice rey Y yo quiero preguntarle a Ilan ¿Por qué está tan calladita? Uy, día Mucho, mucho, mucho frío Y me da pena No Y también ustedes la conocen Más o menos Más o menos ¿Por qué no la conocen mañana? No ¿No te gustaría conocerlos a ellos dos? ¿Cómo? ¿No te gustaría conocerlos a ellos dos Que sean amigos? Yo distingo a uno Creo que se llama Daniel Al otro si no sé cuál es No, pero sí, tense No, como Una cita Ellos dos mañana van a estar con el uniforme del colegio Sí, mañana les voy a tener Por eso lo reconoces Sí No, mentiras Qué bueno que nos estás llamando Un abrazo para ti Muchas gracias ¿Y qué es lo que más te gusta de tu colegio? Me gusta mucho la igualdad de conducción que tenemos en el colegio Eso lo han resaltado todos Todos Sí, señora Entonces, muy bacano Mábron, muchas gracias por llamarnos Un abrazo Bueno Y que saludes al mejorar que lo que hay en el colegio, Iván Pero no es el que lo metió en siete goles hoy Ah, no Pero Pero Es su mejor esfuerzo Bueno, está bien Otros arqueros vendrán Que les metan menos goles también No, mentiras Un abrazo para él también Si yo fuera me meterían quince goles Entonces, Mábron, un abrazo Nosotros vamos a hacer una pausa Y ya volvemos entonces con más de la paz Hacen parte del mundo de ella y de él Las que brincan los que... Hay que hacer una pausa Ellos verán con más de la paz El agua es un elemento esencial para la vida. ¿De dónde proviene? ¿Hay suficiente para todos? Agua en tiempos de ser. Una serie de documentales que explora los ecosistemas que permiten la vida. El Natural estrenó este viernes 15 de abril a las 10 de la noche. En Telemedellín, aquí te ves. ¿Qué tal amigos? Les habla Rata Boys, Joey, Rana y juntos somos Sona Pierta. Y recuerda que tú también te puedes convertir en un superhéroe urbano porque tú tienes mucho. ¡Saca, ta, cambuga! ¡Ja! Y... A nosotros nos trajeron de allá de Moravia. Nos teníamos que pasar a medianoche. Nosotros somos productos de, por ejemplo, de un personal que se basía entre para muchos la maldad y para otros el bien. Encontramos que una de las necesidades más sencillas era la legalización de la vivienda. De 10 familias con que usted hablara, 9 decían que en la escritura de la casa. De hecho, siempre decían a las usuras que le iban a quitar, que es el otro. Uno ve a una viejita que le entregan el documento de propiedad y lo abraza a uno, le agradece, está contenta, hasta llora muchas veces. Eso es la gracia, para uno es el mejor pago que uno puede recibir. ¿Qué estás viendo? La más. El más nerd, la más mami y aquel. Todos hacen parte del mundo de ella y de él. Las que brincan, los que cantan, las que bailan, los que... Bueno, muchachos, les quiero hacer una pregunta. Ustedes, ¿cómo cuidan su colegio? Pero no digamos, pues, como no rayándolo y eso, sino, ¿cómo hacen para que su colegio tenga un manejo inteligente de los servicios públicos? ¿Cómo hacen? Pues, mira, precisamente esta semana nos estaban presentando el proyecto de cómo economizar el agua. Y nos proponían unas pautas de, por ejemplo, cuando nos bañábamos, cerrar la llave, cuando nos lavábamos las manos, cuando entrábamos al baño. Pues, nos estaban, pues, como enseñando a cuidar el agua del colegio, de la casa y de todos esos sitios. Y si yo les digo que esos consejos que les dieron para cuidar el agua los pueden emplear mejor. Les cuento que la Secretaría de Educación y EPM lanzan un concurso llamado Un Juego Inteligente con los Cuidamundos de EPM. ¿Qué consiste? Consiste en que los colegios empleen mejor, hagan un mejor uso de los servicios públicos. Apagando las luces cuando están utilizando el agua, como tú lo decías. Y se va a hacer como un monitoreo durante todo el año para ganarse muchos, muchos, muchos premios. Y esta es la invitación. Si vos crees que tu colegio tiene un uso adecuado en los servicios públicos, te tenemos una excelente noticia. Se buscan estudiantes creativos para participar en un juego inteligente con los Cuidamundos EPM. Pídele al rector que inscriba tu institución educativa en www.medellin.edu.co y tu colegio puede ser el ganador de un aula digital. ¡Anímate! Porque el buen manejo de los servicios públicos también depende de nosotros en nuestros colegios. Inscribanse, inscribanse, presenten un proyecto creativo de cómo hacer un uso inteligente de los servicios públicos en su colegio y pueden ganar muchísimos premios. Rápidamente, saludos. Bueno, pues yo quiero saludar a toda mi familia, a mi mamá especialmente, a todos los parceros de la Jose, a los de mi salón, a mi novia, Elisa, que la amo demasiado. Pero usted la anda diciendo princesa. No, es que yo otra. Yo como te decía, yo me relaciono con todo el mundo, entonces a mí me gusta hacer... Bueno, si no lo envalescila al principio, yo creo que era muy bueno para relacionar. Por molestarga, Elisa, él te ama. Ya, él lo es ahí en cierto. Sí, mucho. Bueno, Dylan. Yo, un saludo primero que todo a mi mamá, a mis abuelos, a mi hermana, a mi papá, a los del salón, a Gerson, a Jenny, a Mari, a Angie, a todos los del colegio, a Tati, que los quiero mucho y a los con los que entré. Muy bien, saludos. Bueno, un saludo para mi mamá y mis hijas, que yo creo que en ese momento me están viendo, y para todos los parceros de la Jose, Tati, Kirama, Hyson, Jenny, Berlina. Kirama, Kirama... ¿Quién es Kirama? ¿Por qué le dicen Kirama? ¿O ese es su apellido? Porque el apellido es así. Ah, bueno, qué bien. Otra persona que como yo... Otra persona que le dicen Reino. Porque ese es mi apellido, por eso otra persona que como yo perdió el nombre. Aún saludo para mi mamá, para mi hermanito y para los parceros de Jose. Ok, muy bien, bueno. A ustedes les doy las gracias por venir y igual les quiero decir que estuvieron aquí y ustedes dicen, no, es que mis compañeros no han llegado y no sé qué pasa. ¿Qué pasa es que por ahí un señor de un taxi les dio muchas vueltas? Y no les dejó llegar. Y no les dejó llegar, pero no, ya, ya llegaron. ¡Qué pesa! Alcanzaron a llegar. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio y bienvenidos. Adelante. ¡Que pase el colegio! Muy bien, adelante. Aquí no en América. Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas. ¿Qué más? Hola. ¿Qué pasó pues con ese taxi? Mucho taco, la lluvia, la lluvia, mucho taco, ¿no? Pues avergonzados. No, 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 pues ¿cómo? Lo importante es que están acá, que alcanzaron a llegar y que, bueno, van a compartir un ratito con nosotros y nos van a contar cosas muy chéveres de la institución. Claro que sí. Vamos a empezar entonces conociéndolos, que cada uno se presente y contanos qué haces. Bueno, mi nombre es Andrés Blandón, yo soy docente de la media técnica que hay en el colegio, que es con el SEMA y con la Universidad Autónoma de las Américas. Y, pues, tengo un año trabajando en el colegio y, pues, muy agradecido de estar acá. Bienvenido. Gracias. ¿Qué más? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. Bueno, bueno, me alegra. Por acá, aguantando frío. Sí, sí, aquí todos. Mi nombre es Fabián Díaz, yo soy de Cali, pero muy contento de estar acá. Hace más o menos un año estoy con el colegio y, bueno, contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Muy bien, bueno, por acá. Tenemos a... Yo soy Joan Alesis, solo he graduado en 9D y me gustó mucho venir acá. Bueno, está bien, bienvenido. Tenemos aquí al personero, al más. Sí, bueno, mi nombre es Alesis Olguín y ya como nos conocíamos, el personero de la institución. Muy bien, ¿y? La niña. Hola, mi nombre es Andrea, estoy en 11 y soy deportista, hago nada sincronizado. Ay, qué chévere. Muy bien, muy bien, Andrea. Bueno, lastimosamente, pues ya contamos que no fue por ustedes, sino por vueltas que da la vida y los tachis llegaron más tarde. Pero entonces, ya casi para despedirnos, yo creo que cada uno de ustedes me diga qué es lo que más le gusta de la institución educativa. José Acevedo y Gómez, muy rápidamente. Empecemos. Bueno, la institución educativa, la autonomía que hay tanto para los estudiantes como para los docentes, una forma de trabajar, una forma de expresar sus ideales y la convivencia. Es algo que en realidad no se ve en todas partes y eso le valoro a la José Acevedo. Muy bien, por acá. Lo que más valoro en la José Acevedo es la inclusión y la autonomía que tiene el estudiante, ¿no? La inclusión allá se recibe a todo mundo y hay una convivencia muy buena, ¿no? Entre todos. Eso es lo que más destaco. O sea, que sí se puede, un ejemplo. Lo que más me gusta... Sí, sí, perfecto. Lo que más me gusta de la José Acevedo son mis compañeros y los profesores. Los compañeros, los profes. Pero son los que lo que más les gusta. Bueno, a mí lo que me gusta del colegio son los proyectos que tiene y en una sola palabra todo, todo, todo. Muy bien, y por último. Lo que más me gusta del colegio es que la gente se puede expresar como quiere. No solamente tenemos que ir uniformados, sino que también se pueden ir diferentes culturas como quieran, como más desee la gente ir. Eso es lo que más me gusta del colegio. Ok. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ya les dimos la palabra lastimosamente en un espacio muy corto, pero por cosas que se nos salían de las manos. Mañana los esperamos en junín. Recuerden que La Más y Telemedellín se toman junín durante toda la tarde, todos los programas de La Franja de la Tarde. Y vamos a ver qué quieren decir y qué opinan los chicos de la institución educativa José Acevedo y Gómez. Chao, chao. Chao, chao, chao. Hoy nos manifestamos porque queremos un ambiente sano, limpio y un aire sin contaminación. Hoy esta marcha es más que todo por el medio ambiente. Hace ya siete años que esto nos afecta y no solo a nosotros los estudiantes, sino a la gente de la comunidad. Hay gente muy enferma, señoras. Yo tengo el caso de la abuelita de una amiguita mía que en el médico le manda muchas cosas y es por la contaminación, ya que es muy incómodo estudiar con el humo, no nos dejan. Gracias. Estamos aquí haciendo esta marcha por valer nuestros derechos y por tener un ambiente más pura y sano. Pues lo que yo quiero decir es que si es un humo intenso, todo puede progresar. Mi nombre es Juan David, él es Oscar, Dylan, Johnny. Y vamos a rapear sobre la contaminación. Hoy marchamos por un futuro mejor. Sí, acabamos con la contaminación. Porque quiero tener aire limpio en mi pulmón. Y quiero que mi corazón sea feliz con todo lo que soy. Por eso esta población nos contaminó. Sí, y yo vengo otra vez improvisando acá. Para que las fábricas dejen de contaminar el aire que me gusta respirar. Respirar, yo respiro y hacemos esta manifestación. Porque el sol hoy no calienta, sino que quema. Sí, ya nos aterra. Y quiero tener buena sangre por mis venas. ¡Yeah! La ayuda humanitaria es gratuita y es un derecho de los damnificados. Si le están exigiendo algún tipo de compensación a cambio o está siendo entregada a personas que no son damnificados, denuncie. Llame gratis a la línea 018-095-2525 desde cualquier teléfono fijo o celular del país o el teléfono 595-3525 en Bogotá. Unidos lo hacemos mejor. ¡Vamos! El agua es un elemento esencial para la vida. ¿De dónde proviene? ¿Hay suficiente para todos? Agua en tiempos de cera. Una serie de documentales que explora los ecosistemas que permiten la vida. El Natural estrenó este viernes 15 de abril a las 10 de la noche. En Telemedellín, aquí te ves. El Natural estrenó este viernes 15 de abril. El Natural estrenó este viernes 15 de abril. Así que es mejor que tengas 12 años o más para verlo Porque no solo de música vive el hombre